Mi nombre es Natalia Capaccio, soy embajadora en Rosario para Ladies Branch. Ladies Branch es una plataforma de networking y capacitación para mujeres y lo que hacemos son branches donde trabajamos esto del networking y hacer contactos y red, comemos rico y escuchamos a un speaker que viene a inspirarnos y a contarnos una historia. En la Semana del Emprendedor vamos a estar realizando el Branch de Networking el último del año, así que las esperamos para compartir este día con nosotros.